Como no cantar corridos, como no cantar canciones Si hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones Como no cantar corridos, como no cantar canciones Si hacen buena la tonada, alegran los corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones El hombre va a ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente, no se anda por los rincones Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Cuando estoy en la carreta, no me quedo, voy derecho Para mis amigos traigo un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia